YO NO PUEDO PERMITIR QUE SANTA TERESA PASE A SER MARÍA MAGDALENA. SI ESTA ES UNA ENFERMEDAD, QUE VENGA A LA ENFERMEDAD, PORQUE AHORA SOY UNA MUJER PLENA. BUENAS TARDES, BIENVENIDAS. BUENAS TARDES. VANESA, ESTÁS DEMANDANDO A TU MAMÁ, ¿VERDAD? LAMENTABLEMENTE. BUENO. BUENO, PUES, EXPLÍCAME POR QUÉ DEMANDAS A TU MAMÁ, JUANA, Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. DEMANDO HOY A MI MAMÁ, JUANA, POR SU PROPIO BIENESTAR. PIDO EN ESTE CASO UN TRATAMIENTO URGENTE, MÉDICO, POR SU ENFERMEDAD DE CUPIDO, Y PIDO SU CUSTODIA FINANCIERA Y LEGAL, PARA YO PODER TENER EL CONTROL DE MANEJAR HOY EN DÍA SUS ESTADOS ECONÓMICOS. ¿TÚ CREES QUE ME VAS A MANEJAR MIS ESTADOS? PERO NO VA A SER ASÍ. LA PLATA ES MÍA. BUENO, VAMOS A ACLARAR UNAS CUANTAS COSAS AQUÍ PARA ENTENDER. ¿TÚ VIVES CON TU MAMÁ? SÍ. AH, VIVES CON TU MAMÁ. ¿QUÉ EDAD TIENES TÚ? 23. 23 AÑOS. OK. Y BUENO, TU MAMÁ VEO QUE ES UNA MUJER JOVEN, PUES... SE VE BIEN. ¿QUÉ EDAD UDED TIENE? 45. PERFECTAMENTE. MUY BIEN. MUY IMPORTANTE PORQUE ESTAMOS ALLEGANDO ELLA QUIERE SU CUSTODIA FINANCIERA. AHORA EXPLÍCAME LOS HECHOS. PORQUE YO ME DIJISTE LA ENFERMEDAD DEL CUPIDO. YO NO SÉ DE QUÉ ME ESTÁS HABLANDO. EXPLÍCAME. ME IMAGINO QUE LE DEBE SONAR UN POCO EXTRAÑO. A MÍ TAMBIÉN ME SOÑÓ UN POCO EXTRAÑO AL PRINCIPIO. LE VA A SER MÁS O MENOS UNA HISTORIA, ¿NO? HACE UNOS MESES NOSOTROS SIEMPRE HEMOS SIDO UNA FAMILIA BASTANTE UNIDA, MI PAPÁ, MI MAMÁ Y YO. HACE ALGUNOS MESES MI MAMÁ SIEMPRE HA SIDO UNA PERSONA SÚPER CONSERVADORA, UNA PERSONA EJEMPLO A SEGUIR. SIEMPRE NOS HA INCULCADO LA ESTABILIDAD, SER PERSONAS DE RESPETAR, ¿NO? UN TIEMPO PARA ACA, MAMÁ PARECE COMO QUE REALMENTE COMO SI LE CAMBIARON LA PERSONALIDAD. DE SER UNA PERSONA SÚPER CONSERVADORA, PASA AHORA SER UNA PERSONA DESINHIBIDA. EN TODOS LOS ASPECTOS. EN LA MANERA DE VESTIR. EN LA MANERA DE SALIR, ¿OK? NO SE TRATAN DE SALIDAS A CENAR, SE TRATAN DE SALIDAS A RUMBIAR, ASÍ COMO PUEDA SER CUALQUIER CHAMO, PERO LLEGA A LAS 6 DE LA MAÑANA A LA CASA, EBRIA, CON GENTE QUE JAMÁS EN NUESTRA VIDA HEMOS VISTO. AL FINAL, AUNQUE PAREZCA POCO, LA GOTA QUE DERRAMA EL VASO ES CUANDO NUNCA HEMOS SIDO UNA FAMILIA ADINERADA, NI MUCHO MENOS. SIEMPRE HEMOS ESTADO AHORRANDO PARA MI UNIVERSIDAD, PARA SU TRABAJO, PARA VIAJES, Y DE LA NOCHE A LA MAÑANA MI MAMÁ AGARRA LOS AHORROS QUE TENEMOS EN LA CASA Y SE VA, NO A INVERTIRLOS, SINO SE VA A LOS CASINOS, SE VA A LA LOTERÍA. VANESA ES MI DINERO. SE VA A LA LOTERÍA. DONDE LO TRABAJÉ DURANTE MUCHOS AÑOS. SE VA A LOS CASINOS, DONDE DICE QUE PUEDO INVERTIRLOS, PERO REALMENTE LO QUE HACE ES DERROCHARLOS EN LICOR Y TENGO EVIDENCIA. EN DISRUTARLO. QUE ME PARECE PARA MÍ QUE LA EVIDENCIA HABLÓ MÁS QUE OTRAS PALABRAS, ¿NO? VEN, ACÉRCAME LA EVIDENCIA. VENTA ACÁ. AHORA, MIRA LO QUE ME PASA CON ESTA DEMANDA TUYA. ESTA DEMANDA NORMALMENTE LA HICIERA TU... EL MARIDO. EL HOMBRE, SU MARIDO, EL ESPOSO EL QUE VIENE A QUEJARSE. MIRE, DOCTORA, MI MUJER HA CAMBIADO. ESTÁ DERROCHANDO LA PLATA. ESTÁ... PERO EES TÚ LA QUE VIENES A INTEBLAR LA DEMANDA. ¿DÓNDE ESTÁ TU PAPÁ? ¿POR QUÉ NO ESTÁ AQUÍ? IRÓNICAMENTE YA NO SOMOS UNA FAMILIA. ESTA SITUACIÓN DE MI MAMÁ LLEVÓ AL DIVORCIO. AH. MI PAPÁ DEJÓ A MI MAMÁ. ¿TÚ SABES POR QUÉ? TU PAPÁ DEJÓ A TU MAMÁ. MI PAPÁ DEJÓ A MI MAMÁ. OK. O SEA QUE YA ELLOS ESTÁN DIVORCIADOS. SÍ, ELLOS ESTÁN DIVORCIADOS. EL DINERO QUE TÚ ME ESTÁS HABLANDO REALMENTE ES EL DINERO DE ELLA. NO ES EL DINERO DE LA FAMILIA. TOTALMENTE. OK. PERFECTO. BUENO, DÉJAME VER LA EVIDENCIA QUE ME HAS DADO AQUÍ. A VER, UN DÍA SACÓ 8.000 DÓLARES Y SE FUE AL CASINO. QUÉ BIEN. OTRO DÍA SACÓ 1.000 Y SE FUE AL CASINO. 1.400 EN LA LICORERÍA. TODO EN EL MISMO MES. Y ENTONCES, AQUÍ VEO UN DICTAMEN MÉDICO. SÍ. QUE DICE QUE LA PACIENTE HA SIDO DIAGNOSTICADA CON NEUROSÍFILIS. CAUSADO POR LA BACTERIA DEL SÍFILIS EN EL CEREBRO, EL PACIENTE PRESENTA DESÓRDENES DE COMPORTAMIENTO, EL LIBIDO AUMENTADO Y DESINHIBICIÓN. EL PACIENTE REUSA TRATAMIENTO Y SE LE HA AVISADO, SE LE HA ADVERTIDO QUE LOS DAÑOS PUEDEN SER SEVEROS A SU SALUD SI SE MANTIENE SIN UN TRATAMIENTO. EXACTAMENTE. ESA ES LA RAZÓN POR LA QUE ESTOY ACA. PORQUE DESPUÉS DE TODOS ESTOS DESCONTENTOS QUE TUVE QUE HAYAR YO SOLA PORQUE MI PAPÁ YA SE HABÍA IDO POR FALTA DE CONCIENCIA DE MI MAMÁ EN LA CASA, ¿NO? POR TODAS ESTAS RUMBAS. ¿Tú SABÍA QUE TU MAMÁ HABÍA TENIDO SÍFILI ALGUNA VEZ? NO, EN NICUN MOMENTO. ESE FUE MI ENCUENTRO. AL MOMENTO QUE YO ME VEO CON MI MAMÁ TIENE UN PROBLEMA, EVIDENTEMENTE TENÍA UN PROBLEMA. Y DIJE, CONCHALE, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? ENTONCES BUENO, EMPECÉ A BUSCAR REALMENTE ENTRE SUS COSAS Y ENCONTRÉ ESTE ANÁLISIS. ¿OK? CUANDO VEO NEUROSÍFILIS YO TAMPOCO SABÍA QUÉ ERA. ENTONCES BUENO, HICE MI RESEARCH Y ENCUENTRO AL MOMENTO QUE LE ENFRENTO QUE MI PAPÁ EN ALGÚ MOMENTO DE SU VIDA TUVO SÍFILIS. Y LA CONTAGIÓ. SE LA CONTAGIÓ A MI MAMÁ. UY. SE LA CONTAGIÓ A MI MAMÁ Y EN ESE MOMENTO DECIDIARON BUSCAR UN TRATAMIENTO. PERO MI MAMÁ FUE ALÉRGICA AL ÚNICO REMEDIO QUE ERA LA PENICILINA. INTENTARON CON OTROS TRATAMIENTOS. REALMENTE NADA FUNCIONÓ. Y HOY EN DÍA, UNOS 20 AÑOS DESPUÉS, ES QUE LOS EFECTOS NEUROS ESTÁN SIENDO AHORITA AFECTADOS. Y POR ESO SE LLAMA NEUROSÍFILIS. ATACA REALMENTE AL CEREBRO. EL CEREBRO ES COMO UNA DROGA. EL CEREBRO VA SIMPLEMENTE QUEMANDO TUS NEURONAS. TE VA REDUCIENDO LA MANERA EN QUE TÚ PUEDES REALMENTE GESTIONAR TU VIDA DE MANERA ESTABLE. AUUNQUE NO TE DES CUENTA, PERO HACE EL MISMO EFECTO MÁS O MENOS DE DROGAR. PERO NO HAGO DAÑO. QUE TE SIENTES SUMAMENTE EXCITADA, TE SIENTES SUMAMENTE FELIZ, PERO REALMENTE ES ALGO FALSO. PORQUE EN REALIDAD TE ESTÁS DEGENERANDO. ENTONCES, POR ESO ESTOY YO ACÁ. PARECE IRÓNICO, YO TENGO 23 AÑOS, ¿VERDAD? TÚ USTED IRÁ ENTRE 45 Y 23 QUIÉN TIENE, QUIÉN ADOLLECE MÁS. NO, NO, NO POR ESO. LA EDAD YO NO CREO QUE ES UN IMPEDIMENTO PARA EL BUEN RAZONAMIENTO Y EL BUEN JUICIO. YO NO PIENSO ESO. YO SOY DE LAS QUE PIENSO QUE TÚ PUEDES SER UN NIÑITO Y TENER MEJOR JUICIO QUE MILES DE ADULTOS. QUE ALEGRA. NO, PERDÓN. ESE NO ES MI TEMA. EL TEMA ERA ENTENDER QUE ERA LO QUE ESTABA PASANDO. A TI TE PREOCUPA QUE TU MADRE REUSA EL TRATAMIENTO PORQUE ESTO PUEDE DESENCADENARSE EN ALGO MÁS COMPLEJO. TOTALMENTE. APARTE DE QUE ESTÁ MALGASTANDO, O TÚ CONSIDERAS QUE ELLA ESTÁ MALGASTANDO SU DINERO. TOTALMENTE. Y POR ESO ESTÁS PREOCUPABLE. ENTONCES TÚ EXIGES DOS COSAS. UN TRATAMIENTO MÉDICO PARA AYUDAR LA CONDICIÓN DE NEUROSÍFILIS Y EL MANEJO DE SU ECONOMÍA HASTA QUE SE CURE. EXACTAMENTE. NO LO PODÍA HACER MÍTICO. PERFECTAMENTE BIEN. BUENO, JUANA, ¿CÓMO RESPONDES? BUENO, LE PUEDO CONTAR QUE YO ESTOY HOY TOTALMENTE FELIZ. YO ME SIENTO OTRA MUJER. LE PUEDO DECIR QUE HACE YA 20 AÑOS, CUANDO TÚ TENÍAS DOS AÑOS, VANESA, ES CUANDO A MÍ ME DESCUBRE LA ENFERMEDAD. Y YO SUFRÍ MUCHÍSIMO PORQUE USTED SE IMAGINA QUE SU ESPOSO LE HAYAN CONTAGIADO CON ESA ENFERMEDAD. ESO SIGNIFICA MUCHAS COSAS. MUCHÍSIMAS COSAS. ES LO QUE PUEDE SIGNIFICAR. QUE TE FUE INFIEL. ME FUE INFIEL. CLARO. Y YO SUFRÍ MUCHÍSIMO. ESO ES UNA ENFERMEDAD VENERIA. LA SÍFILI ES UNA ENFERMEDAD VENERIA. Y YO SUFRÍ MUCHÍSIMO. Y YO POR CUIDAR EL HOGAR, POR CUIDAR A VANESA, YO ME QUEDÉ CALLADA. CALLADA POR MUCHÍSIMOS AÑOS. Y YO SABÍA QUE YO TENÍA ESO Y YO MANTUVE MI MATRIMONIO Y LO MANTUVE CON ÉL POR MUCHÍSIMOS AÑOS. PERO ME CANSÉ. ME CANSÉ DE VER. AMÁ, PERO LE HICISTE POR AMOR O NO. YO VIVÍA POR LOS DEMÁS Y NO POR MÍ. ME DI CUENTA UN DÍA QUE YO NO VIVÍA POR MÍ. VIVÍA SIEMPRE EN CUIDADO DE MI FAMILIA, EN EL CUIDADO DE MI HIJA. Y UN DÍA YO PENSÉ Y DIJE, ¿CUÁNDO ME VOY A EMPEZAR A QUERER YO? POR SUPUESTO. EMPEZÉ A SENTIR COSAS DIFERENTES EN MÍ. ¿CUÁNDO EMPEZARON ESTOS CAMBIOS EN TI? EMPEZARON HACE DOS AÑOS APROXIMADAMENTE CUANDO, CUANDO EMPIEZAN A DARME ESAS GANAS DE VIVIR. ESAS HORMONAS. PERO ERA EL ÚLTIMO MÍ. ESAS HORMONAS. CUANDO COMENZÓ MI RELACIÓN CON MI MARIDO YO ERA UNA MUER FELIZ. PERO LUEGO ESO SE QUEDÓ EN EL OLVIDO Y ÉL NO VOLVÓ A ESTAR CONMIGO Y ÉL ERA UN TIPO DEMASIADO ABURRIDO. ERA HORRIBLE. ERA HORRIBLE VIVIR CON ÉL. MI VIDA ERA GRIS. Y HACE DOS AÑOS EMPEZÉ A VER LUZ. PERO EN EQUEL MOMENTO TÚ NO TE DABAS CUENTA QUE ERA GRIS. NO, NO, NO. TÚ CREÉS QUE ERA ASÍ. QUE ERA ASÍ. HASTA QUE HACE DOS AÑOS EMPEZÉ A VER ALGO DIFERENTE. Y EMPEZÉ A TENER GANAS DE SALIR. Y ÉL NO QUERÍA SALIR CONMIGO. Y EMPEZÉ A TENER GANAS DE IR A TOMARME ALGO. PERO SALIR CON QUIÉN, MAMÁ? SALIR CON MIS AMIGOS. Y ÉL NO QUERÍA. Y ÉL NO QUERÍA. TAN FELIZ QUE REUSAS EL TRATAMIENTO. PORQUE FÍJATE LO QUE YO QUIERO SABER. YO QUIERO SABER CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE REUSAR EL TRATAMIENTO. EN QUÉ VA, CÓMO VA A PROGRESAR ESTA SITUACIÓN. PORQUE TÚ TE SIENTES FELIZ AHORA, PUES TIENES 45 AÑOS. YO NO QUIERO QUE LLEGUÉS A LOS 60 HECHA UN DESASTRE. TOTALMENTE. ESO ES LO QUE YO ESTOY PENSANDO EN TI PORQUE EREES UNA MUJER JOVEN. ENTONCES HABLAMOS DE TODO ESO. ¿QUIEN TIENE TESTIGOS? LAS DOS TIEN TESTIGOS. HACEMOS UN CORTO RECESO Y REGRESAMOS CON MÁS DE ESTE CASO. ESTA DEMANDA REALMENTE ES UNA DEMANDA DE AMOR. ENTONCES VAMOS, SE LAS EXPLICO PARA QUE TENGAMOS, YA TENGAMOS ESO CLARO EN LA CABEZA. VANESA TIENE 23 AÑOS. ESTÁ DEMANDANDO A SU MAMÁ JUANA. QUE TIENE 45, ES UNA MUJER JOVEN. ELLA EXIGUE DOS COSAS. UN TRATAMIENTO MÉDICO PARA SU MADRE PORQUE HA DESCUBIERTO UNA CONDICIÓN, UNA ENFERMEDAD Y EL CONTROL DE LAS FINANZAS DE LA MADRE HASTA QUE LA MADRE SE MEJORE Y VUELVA A SUS CAVALES. LE PREGUNTASTE A TU MÉDICO CUÁL PUEDE SER LA CONSECUENCIA DE NO TRATAR ESTA ENFERMEDAD. BUENO, PUEDE IR AVANZANDO, POR SUPUESTO. ¿Y ESO QUE SIGNIFICA QUE TE VAS A CONVERTIR EN MÁS DESINIBIDA? SÍ. ¿Y HASTA DONDE VAS A LLEGAR? BUENO. ¿IÁS A BAILAR A UN GOGO? ¿TÚ CREES QUE VAYAS A BAILAR A UN GOGO? YO DECIDÍ NO HACERME NADA. EL DÍA QUE YO FUI AL MÉDICO, PORQUE YO SOY UNA MUJER INTELIGENTE Y YO ENTIENDO LO QUE ME ESTABA PASANDO. YO DECÍA QUE YO TENÍA ALGO DIFERENTE EN MÍ. Y DECIDÍ IR AL MÉDICO Y LE CONTÉ A ÉL LO QUE ME ESTABA PASANDO. Y HICIERON ESA SERIE DE EXÁMENES Y ES CUANDO TENEMOS EL DIAGNÓSTICO. PERO YO DEJÉ ESE MOMENTO. CERRÉ Y DIJE, VIVO MI VIDA. NO ME HAGO NINGÚN TRATAMIENTO. QUIERO SER FELIZ. VANESA NO TIENE POR QUÉ TOMAR DECISIONES POR MÍ. VANESA NO PUEDE TOMAR DECISIONES SOBRE MI DINERO. ELLA QUIERE MANEJARME TODO Y NO ESTOY DISPUESTA A QUE ELLA ME MANEJE. YO NO HAGO DAÑO. YO VIVO PARA MÍ. ¿LE HACES DAÑO A LOS QUE ESTÁN A TU ALREDOR? PASEMOS A LOS TESTIGOS. ¿POR QUÉ TE HACES DAÑO A TI? ¿QUÉ TE MOLESTA A TI? CUÉNTAME. ESO ES LO QUE QUIERO SABER. DE MOLESTARME A MÍ. QUE LA PERSONA QUE ME CRIÓ, LA PERSONA QUE ME DIO MIS VALORES, LA PERSONA POR LA QUE HOY YO SOY VANESA, YA NO EXISTE. Y ES MI MAMÁ. Y MI MAMÁ, MÁS ALLÁ DE QUE ESTÉ SIENDO FELIZ EN ESTE MOMENTO, Y ESTÁ BIEN, SE SIENTE FELIZ, ES COMO EL QUE TOMA COCAÍNA, TE SIENTE FELIZ EN UN MOMENTO, PERO NO TE ESTÁS DANDO CUENTA QUE TU CEREBRO ESTÁ MURIENDO. Y YO LA AMO, SÍ. UNA DEMANDA POR AMOR, ES UNA DEMANDA POR AMOR. CLARO. SI AHORITA YA SIENTE QUE YO SOY EL ENEMIGO, QUE LO SIENTA. PERO SI YO GANO ESTE CASO, ES POR ELLA. OK. ¿QIÉN ES EL TESTIGO DE LA DEMANDA? DE LA DEMANDA, DE LA DEMANDA. SOY YO. ¿SU NOMBRE CUAL ES? ALBERTO. ALBERTO. BUENO ALBERTO QUE HA VENIDO A DECLARAR A FAVOR DE LA DEMANDA. TENGO CASUALMENTE LA MISMA ENFERMEDAD QUE ELLA. HACE MUCHO TIEMPO. TAMBIÉN. Y ME HA HECHO UN GOZÓN DE LA VIDA. ¿SÍ? BÁSICAMENTE. ¿SÍ? PUEDO DISFRUTAR DE LA VIDA, GASTO TODO LO QUE ME GANO, PERO ME LO GANO. OTRO EJEMPLO A SEGUIR, ¿NO? BUENO, SI QUIERES VENIR CON NOSOTROS TE INVITAMOS. NO. PUEDES VENIR. ALBERTO, PERO TIENE QUE HABER OTRAS CONSECUENCIAS QUE TAMBIÉN SEAN NEGATIVAS. SÍ. ES UNA ENFERMEDAD. ES UNA ENFERMEDAD Y TIENES LAS PARTE POSITIVAS, QUE ES SENTIRTE VIVO Y FELIZ. ¿Y CUÁL ES LA NEGATIVA? BUENO, TIENES COSAS COMO PIERDES SENSIBILIDADES, PIERDES EL CONOCIMIENTO SOBRE PARTE DEL CUERPO. A MÍ SE ME OLVIDA QUE TENGO EL BRAZO. QUE TIENES UN BRAZO SE TE OLVIDA. Y NO LO USO. Y BUENO, NO LO PUEDO MOVER. SE TE ATROFIA. SE TE ATROFIA. PORQUE NO LO MUEVES. PORQUE NO LO PUEDES MOVER. Y AÚN ASI NO BUSCAS AYUDAS, ALBERTO. PERO PARA QUÉ? SI YO ESTOY BIEN ASÍ. DOCTORA, PERO SI YO... TENEMOS UN GRAVE PROBLEMA CON ESTE TEMA DE LA FELICIDAD. ¿CÓMO LA ALCANZAMOS SIN MATARNOS? PORQUE NOS ESTAMOS MATANDO EN BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD. SU NOMBRE. MI NOMBRE ES PABLO. Y ESTÁS AQUÍ APOYANDO A LA DEMANDANTE. ESTOY AQUÍ APOYANDO A LA DEMANDANTE. PUES, LA DEMANDANTE ES MI NOVIA. DEJEME LE EXPLICA UN POCO A LO QUE HA LLEGADO A ESTA SITUACIÓN. TENEMOS APROXIMADAMENTE DOS AÑOS CON ELLA. YO SIEMPRE IBA A SU CASA. TODO ERA FELICIDAD. PERO DESDE HACE CUATRO MESES ATRÁS, DOCTORA, SE HA VUELTO UN COMPLETO DESASTRE. PORQUE A VECES YO LLEGO A LA CASA A BUSCAR A MI NOVIA, Y A VECES MI NOVIA HA SALIDO. Y ME ENCUENTRO A ESTA SEÑORA QUE ESTÁ AQUÍ. Y LO PEOR DE TODO ES, DOCTORA, QUE ELLA PASA TODO EL TIEMPO INSINUÁNDOSEME. QUE QUIERE SEXO CONMIGO, QUE SU HIJA NO SE VA A DAR CUENTA, SEXO AQUÍ, SEXO ALLÁ, YO YA NO HAY QUE HACER. YO QUIERO QUE ESTA SEÑORA... A TI TAMBIÉN TE GUSTA. TOMA UN TRATAMIENTO PORQUE ESTA SEÑORA ESTÁ LOCA. ESTA SEÑORA ESTÁ LOCA. ELLA TAMBIÉN LO QUIERE. ELLA TAMBIÉN LO QUIERE. ELLA TAMBIÉN LO QUIERE. SÍ, ELLA TAMBIÉN LO QUIERE. LO QUE PASA ES QUE ELLA LO DISIMULA. EN TU MENTE, MAMÁ. NO, ELLA TAMBIÉN QUIERE. PORQUE ELLA TAMBIÉN ME LO ENSIMA. PERO ES QUE SE HA ESCALADO HASTA A VERNOS EN OTRO LUGAR. PÁSAME A LA DOCTORA ERA ENÁNDEZ, POR FAVOR. OK. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. OK, DOCTOR ERA ELLUMBRENOS CON ESTA SITUACIÓN DE LA NEUROSÍFILIS, COMO ESTO LLEGA A ESO, CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO ATENDÉRSELO, ET CÉTERA, ET CÉTERA. LA NEUROSÍFILIS ES UNA ENFERMEDAD DE TRANSMISÓN SEXUAL, VERDAD, QUE ES LA ETAPA LATENTE Y TERCIARIA DE LA SÍFILIS, QUE SE CONOCE COMO UN MENTE. QUE EMPIEZA COMO UN CHANCRO, VERDAD, EN EL ÁREA GENITAL, SE RIEGA EL RESTO DE LA PIEL, DESAPARECE Y EN ALGUNAS PERSONAS SE CURA SOLO Y EN UN 15 A 20 PORCIENTO DE LA GENTE SE MANIFIESTA LUEGO EN EL CORAZÓN O EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL COMO HA SUCEIDO EN EL CASO DE ELLA. PERO ESO LE DICE NEUROSÍFILIS, PORQUE ESTÁ EN EL CEREBRO, NO? PORQUE ESTÁ EN EL CEREBRO O EN EL CORDÓN ESPINABLE, VERDAD, EN EL BRAINSTEM. OK. EN ESTOS CASOS, EMPIEZA A CAUSAR DAÑOS IRREVERSIBLES Y EN ALGUNOS CASOS, DAÑOS COMO ANEURISMAS Y COMIENZA A HACER DAÑOS EN ALGUNOS ÓRGANOS DEL CUERPO HASTA QUE EL PACIENTE LLEGA A FALLECER. O SEA, NO SE CONTAGIA EN ESTOS MOMENTOS DONDE ESTÁ SOLAMENTE EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DE ELLA, PERO VA A CONTINUAR EVOLUCIONANDO Y SE VA A COMPLICAR MÁS. AHORA, ES RARO QUE DESARROLLEN SÍNTOMAS EXACTAMENTE COMO EL QUE ELLA TIENE, LA MAYORÍA DE LOS PACIENTES TIENEN PARÁLISIS O PARESTESIA, DEJAN DE SENTIR. PERO ESTE SEÑOR SIN SENTIR LA MANO DICE QUE ESTÁ FELIZ. DICE QUE ESTÁ FELIZ. ESTOY FELIZ. Y AUNQUE ES RARO QUE PUEDA MANIFESTAR ESE TIPO DE CAMBIO EN COMPORTAMIENTO, PUEDE LLEGAR A SUCEDER EN CASOS YA BASTANTE AVANZADOS Y COMPLICADOS. AHORA, SE TRATA CON ANTIBIÓTICOS Y SI UNO ES ALÉRGICO A LA PENICILINA, HAY OTROS ANTIBIÓTICOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR Y AUNQUE SE TRATEN CON ANTIBIÓTICOS Y SE LE SALVE LA VIDA A LA PERSONA, AUN ASÍ ESOS SÍNTOMAS NO VAN A MEJORAR. NO, O SEA, LA FELICIDAD QUE ELLA SIENTE NO SE LE VA A QUITAR. POSIBLEMENTE ALGO LE BAJE UN POCO, PERO SI ES CAUSADA POR EL DAÑO VA A PERMANECER AHÍ. AH, PORQUE ES IRREVERSIBLE. PORQUE ES IRREVERSIBLE. O SEA QUE ELLA YA SE PUDIERA TRATAR Y LA FELICIDAD SE LE IBA A QUITAR. POSIBLEMENTE. AH, QUÉ BUENO ESTÁ ESO. ESTÁ OYENDO. HABLEMOS DE ESO. PORQUE EL SER HUMANO EN BUSCA DE LA FELICIDAD ESTÁ DISPUESTO A HACERSE DAÑO. CREA O NO, EL SER HUMANO ESTÁ DESEÑADO PARA BUSCAR ESE SENTIMIENTO A TRAVÉS DE ESTOS NEUROTRASMISORES Y ES LO QUE ELLA ESTÁ SINTIENDO EN ESTO MOMENTO. ELLA SIENTE, CADA VEZ QUE ELLA TIENE ESTOS COMPORTAMIENTOS, ELLA SIENTE COMO UN REENFORZAMIENTO DE ESTAS QUÍMICAS. ESTAS QUÍMICAS SE PRODUCEN EN GRANDES CANTIDADES EN EL CEREBRO Y HACE LO QUE, EN REALIDAD, LO QUE ELLA ESTÁ SINTIENDO ES EL PRODUCTO DE ESA QUÍMICA. ESE SENTIMIENTO DE EUFORIA, DE FELICIDAD, DE DESEO. HACE FALTA QUE ALGUIEN ENCUENTRE ESO Y LE EMBOTELLE. HAY MUCHAS MANERAS. ¿POR QUÉ? ESTAMOS VIENDO QUE LA GENTE ESTÁ DISPUESTA A CUALQUIER COSA EN BUSQUEDA DE ESE SENTIMIENTO. Y LO QUE SUCEDE ES QUE HAY MUCHAS MANERAS DE BUSCAR ESTE SENTIMIENTO DE MANERA PRODUCTIVA. POR EJEMPLO EN LOS DEPORTES, EN DIFERENTES ACTIVIDADES, QUE TE TRAEN LA MISMA SENACIÓN PERO DE UNA MANERA SALUDABLE. Y OBVIAMENTE NO TENER LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS COMO EN ESTE CASO. AL QUE LE GUSTA EN LOS DEPORTES Y AL QUE LE GUSTA IR AL GINASIO A JUNTARSE EN LA MAQUINITA, PORQUE AL QUE NO LE GUSTA ESO... PERO ESAS ACTIVIDADES... PERFÍA EL SEXO Y OTRAS COSAS, DOCTORA. ESAS ACTIVIDADES CAUSAN EL MISMO EFECTO Y OBVIAMENTE NO CAUSAN EL DAÑO. DICE EL DOCTOR, EL DOCTOR ME ESPERANZÓ EN ALGO, QUE ESTOS DAÑOS QUE YA TÚ SUFRISTE, QUE EN TU CASO NO SON DAÑOS, SON COSAS POSITIVAS, NO SE VAN A IR. EXACTO. NO SE VAN A IR. ASÍ QUE YO TE QUIERO PEDIR, POR FAVOR, QUE BUSQUES UN POCO DE... QUE BUSQUES NO, QUE VAYAS AL MÉDICO Y TOMES EL ANTIBIÓTICO QUE TIENES QUE TOMAR. YA SÉ QUE ERES ALÉRICA A LA PENICILINA, TOMA OTRO. NO, YO TE VOY A DEJAR SEGUIR MANEJANDO TU DINERO, PERO YO NO CREO QUE HA SIDO TANTO EL MAL GASTO. YO NO CREO QUE HA SIDO EL MAL GASTO. YO CREO QUE HA SIDO DINERO QUE TÚ USASTE PARA GOZAR, Y TE FELICITO, PARA ESO ES EL DINERO. TÚ TAMPOCO ESTÁS BOTÁNDOLO TODO. PERO SÍ TE VOY A PEDIR QUE BUSQUES EL ANTIBIÓTICO ADECUADO PARA CONTROLAR LA NEUROSÍFILIS. PORQUE NADA PUEDE SER A EXPENSAS DE OTRAS COSAS. ¿VAS A CUMPLIR CON LO QUE TE PEDÍ? VOY A BUSCAR OTRA OPINIÓN MÉDICA. NO HAY OTRA OPINIÓN MÉDICA, BÚSCALA SI QUIERES, PERO ES UN ANTIBIÓTICO LO QUE VAS A TENER QUE TOMAR PARA MEJORARTE LA NEUROSÍFILIS. ¿OK? TE NIEGO LA DEMANDA EN PARTE Y TE LA CONCEDO EN PARTE, LO DEL TRATAMIENTO MÉDICO. SI ELLA CONTINÚA SIN EL TRATAMIENTO MÉDICO PUEDE REGRESAR AQUÍ Y TRAERLA POR DESACATO. PORQUE YA LA ORDENÉ A QUE BUSCARA LA CUESTIÓN MÉDICA. Y ESO ES UNA ORDEN TAMBÉN CON QUE ELLA TIENE QUE CUMPLIR, PORQUE ELLA VINO AQUÍ Y SE COMPROMETIÓ A CUMPLIR CON MIS DECISIONES. NO TE ESTOY QUITANDO EL CONTROL DE SU DINERO PORQUE NO ME PARECE QUE EL GASTO HA SIDO TAN GRANDE. NI TAN DESALOCADO. PERO SI LA ORDEN MÉDICA ES SUPER IMPORTANTE Y ESA TE LA CONCEDO EN SU TOTA. HE DICHO. CASO CERRÁN. ENSETIOS.